¿Sabes cuánto duran los anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2? De acuerdo con una investigación reciente publicada en la revista Nature, entre 6 y 12 meses después del contagio. Un grupo internacional de científicos confirmó estos datos luego de analizar las muestras de sangre de 63 personas que se habían recuperado de COVID-19 en 2020. El estudio también afirma que se potencian en quienes han recibido la vacuna anti-COVID, pues estos individuos pasan a producir anticuerpos altamente eficaces, incluso contra las diferentes variantes del virus que circulan por diversos países. De hecho, los investigadores detallaron que un año después de la infección, la actividad neutralizadora era menor entre las personas que no habían sido vacunadas que entre las que habían recibido la inyección. Por lo tanto, sugieren que la vacunación aumenta la inmunidad en quienes ya han padecido la enfermedad. ¡Gracias!